¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción Slash Review del segundo trailer de Alien Covenant. Es una película que me emociona muchísimo a mí, Alien, de verdad. Me gusta muchísimo. La primera me parece genial, la segunda me parece increíble, la tres y la cuatro no tanto, odio Alien vs. Depredador, la verdad no he sido capaz de ver ninguna completa. Prometheus me gustó muchísimo, mucho, 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 Prometheus de verdad me gustó muchísimo y estoy esperando con muchas ansiedades esta película. Entonces vamos a ver el trailer y luego vamos a hablar de ciertas cosas que ya hemos hablado pero desde la última vez que hablamos de Alien ha llegado mucha gente entonces vamos a volver a repetir ciertos datos, a refrescar ciertos datos con respecto a esta película y obviamente analizar el material nuevo que se nos está presentando. No, no, no. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. Esta es la primera gran escala de colonización de la colonización de la colonización. Y todo el mundo de la tierra es muy agradecido por su trabajo, y su courage. Estamos haciendo historia aquí. Esto es weed. ¿Cuáles son las odds de encontrar humana vegetación? ¿Cuáles son las razones de la tierra? ¿Cuáles son las razones de la tierra? ¿Has escuchado eso? ¿Qué? Nada. No animales. No animales. Nada. Nada. ¿Qué es esta? ¿Cuál es la zona de la tierra? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto es para empezar nuestra nueva vida. ¡Suscríbete al canal! Creo que el tráiler comienza explicando algo por lo que la gente se estuvo quejando mucho del tráiler pasado. Digamos que para mí fue una queja bastante infundada. Me parece que las personas estaban simplemente quejándose por quejarse. Y es que en el tráiler pasado nos mostraban una escena en la que una pareja estaba teniendo una relación sexual o un encuentro sexual en una ducha y ahí salía un alien. Entonces la gente empezó a decir que eso era innecesario, que eso no tenía por qué pasar en las películas de Alien, que eso era un evento gratuito, pero nadie tuvo en cuenta cuando hizo ese reclamo que esta nave es una nave de colonización. Esta nave está compuesta, su tripulación, completamente por parejas. Entonces este tipo de cosas obviamente tienen que pasar. No es un evento gratuito, no es como que de pronto dos personas de la tripulación decidieron hacer estas cosas porque sí, sino porque realmente son pareja. Y digamos que como nos lo muestran aquí, la llegada de ellos es una celebración, es un evento de celebración para ellos en donde inicialmente, como en todas las películas de terror y en todas las películas de monstruos y todo esto, no hay ningún problema, todo parece estar bien hasta que aparece el monstruo y empiezan a irse todas las cosas al infierno. Entonces, no sé, me parece que esa aclaración la tuvieron que hacer y me parece que ese diálogo en específico y esa parte está diseñada específicamente para eso, para esa queja que tuvieron. Y digamos que hace unos días, hace como una semana más o menos o dos, ya no me acuerdo, salió un clip de unos cinco o seis minutos, una cosa así, que es el prólogo a Alien Covenant, que yo dije, ¿cómo será que hago una reacción? ¿o será que no lo veo? No sé, en realidad decidí no verlo, pues porque igual sí, creo que va a haber información ahí, pero quiero verlo en la película. Yo solamente quiero ver estos trailers y quiero hacer estos análisis de estos trailers, pues porque me parece interesante hacerlo y me parece como interesante mantener como ese misterio alrededor de ciertas cosas o ir uniendo las pistas con las imágenes y la información que nos van dando. Entonces decidí no ver ese clip, por eso no vieron una reacción ni un análisis a ese clip en el canal, simplemente porque decidí no verlo. Pero entonces otras cosas que, bueno, lo vimos desde el trailer pasado, pero aquí obviamente es mucho, mucho, mucho más evidente, es la presencia de los cinomorphs, de los aliens como tal, de la criatura. Y digamos que ahí empezamos a hablar del contexto bajo el que se da esta película, la historia de esta película. Entonces tuvimos que hace unos años salió Prometheus y Prometheus era la propuesta para volver a este universo sin volver a este universo de Ridley Scott. Ridley Scott quería contar otra historia en el universo de Alien sin que estuviera conectada directamente a Alien. Era una precuela, o sea, los eventos de Prometheus suceden antes de los eventos de Alien, según tengo entendido. La temporalidad así lo daría. Pero entonces fue una cosa en la que él empezó a hacer este trabajo en esta película, introdujo el tema de los ingenieros, introdujo como esta nueva tripulación, todas estas cosas con las que él tenía planeado seguir. Esta película se iba a llamar Paradise porque iba a ser la continuación de Prometheus en donde la doctora Elizabeth Shaw, interpretada por Numi Rapaz, iba a ir con lo que quedaba de David hasta el planeta de los ingenieros. Porque el tema principal era por qué se había creado a la humanidad y después cuando se dieron cuenta por qué los ingenieros habían querido destruir a la humanidad. Digamos que para mí es una duda que quedó perfectamente resuelta en la película porque los ingenieros crearon a los humanos y nos dimos cuenta de que muchas de las culturas antiguas empezaron a... o sea, tenían como dioses a los ingenieros. Entonces podemos creer que los ingenieros lo que querían hacer al crear estas nuevas civilizaciones, aparte de esparcir la vida por el universo, era tener ellos mismos un lugar privilegiado como los dioses, como las deidades de estas criaturas. Y pues obviamente son los creadores, obviamente tendrían que ser las deidades de estas criaturas que ellos crean. Pero según la temporalidad que nos dan en la película y según la información que nos dan, hace aproximadamente unos dos mil y pico de años eso cambió. Las personas dejaron de venerar a los ingenieros y eso fue lo que hizo que ellos quisieran destruir a esas creaciones. O sea, como que el ego de ellos les pudo más y dijeron como listo, si no nos van a venerar a nosotros y nosotros no somos sus dioses, nosotros, sus creadores, tenemos la potestad de destruirlos. Y poniéndole un poco más de lógica y además con la gran simbología, porque fue una simbología muy, 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 muy presente y un tema también muy presente en la película, es la religiosidad de Elizabeth Shaw, como su recuerdo con el rosario que le dejó su padre, bueno, con el collar que tenía el dije del Cristo crucificado que le dio su padre. Podemos asumir que ella es un personaje bastante, bastante religioso y qué sucedió según nuestra temporalidad actual hace dos mil y piquito de años. ¿Qué pudo haber sucedido que hiciera que toda la humanidad cambiara su sistema religioso por completo? ¿Y qué fue lo que sucedió? El nacimiento de Cristo. Entonces, hace unos dos mil y pico de años nació Cristo, el sistema religioso, el sistema de creencias cambió por completo en la humanidad, en la tierra, después del nacimiento de Cristo empezó el surgimiento del cristianismo, toda esta cosa, y el cristianismo hasta esta época en sus diferentes manifestaciones como el catolicismo, el cristianismo, los testigos de Jehová, los protestantes, toda esta cosa, que siguen venerando al mismo Dios, incluso un poco el judaísmo. Vemos que, bueno, pero hablamos de cristianismo específicamente, los judíos son un tema aparte y los islámicos también son un tema aparte, pero el cristianismo fue lo que cambió realmente el mundo. Entonces, eso fue lo que sucedió para que los ingenieros decidieran destruir a los humanos. Los humanos se volvieron cristianos, los humanos empezaron a venerar a otra cosa, empezaron a venerar a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo el sistema religioso, todo cambió y los ingenieros simplemente se pusieron muy, muy, muy bravos y decidieron destruir todo. Eso fue lo que sucedió, o al menos esa es mi interpretación, me parece que los indicios que nos dieron en la película fueron muy claros para eso, pero entonces me fui un poco por la tangente tratando de explicar eso. Pero la cosa es que esta película iba a ser la continuación a Prometheus. Pero, ¿qué pasó? Hubo ciertos problemas con Prometheus. El Cinomorph, o la criatura más parecida a un alien que vimos, apareció hacia el final de la película. Todo el resto fue dado como por otras criaturas, otras especies, otras cepas de estos aliens y obviamente el tema de los ingenieros. Entonces hubo muchas personas a las que no les quedó claro que esta película, Prometheus, estaba conectada con Alien y eso fue una crítica gigantesca y yo creo que eso le dio muy fuertemente como intelectual y emocionalmente a Ridley Scott. Entonces cancelaron Paradise, dijeron, bueno, no la cancelaron, como que la pusieron en espera, dijeron como esperemos a ver qué es lo que pasa. Además Ridley Scott, aunque a mí Prometheus me gusta mucho, la racha en la que estaba Ridley Scott no era una racha necesariamente buena. Creo que se llama The Counselor, si no estoy mal, o una cosa así, que fue una película que todo el mundo dio. Yo la verdad no la vi. También estuvo después Dios, bueno, la de Egipto, la de Moisés, que tampoco fue que tuviera mucho éxito. Entonces todo el mundo estaba dudando mucho de Ridley Scott. Tanto así que el punto, o sea, tanto fue que empezó a hablarse de un Alien 5, dirigida por Neil Blomkamp, que Neil Blomkamp es el director de Distrito 9, que para mí de este milenio de los 2000 para acá es una de las mejores películas que se han hecho. No solamente en términos de ciencia ficción, sino en general para mí Distrito 9 es una gran, 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 gran película. Pero después de eso Neil Blomkamp ha tenido como ciertos problemas como encontrando su camino. Entonces vimos Elysium, que tuvo muchas críticas. Vimos Chappie, que a pesar de que a mí me gusta mucho Chappie y me parece muy divertida, no le gustó tampoco a mucha gente. Entonces, bueno, pero eso fue antes de Chappie. Empezó a hablarse de Alien 5. Blomkamp empezó a mostrar unos concept arts que se estaban haciendo con respecto a esa película. Como que él quería ser la que tenía una historia genial. Sigourney Weaver salió a decir, yo hablé con Blomkamp y esta historia es increíble. Le dijeron, vamos a ignorar un poco Alien 3 y 4, que son las que menos les gusta a todo el mundo de esta franquicia. Y vamos a continuar con la historia como debió haber sido. Todo el mundo se empezó a emocionar, se empezó a emocionar. Y vinieron dos películas que lo cambiaron todo. Vino, primero que todo, por el lado de Blomkamp, Chappie. Chappie, que como ya lo dije a mí me gusta mucho, pero tuvo muchas críticas. Las esperanzas que todo el mundo tenía con respecto a Blomkamp otra vez se fueron en picada y empezaron a decir como de pronto Blomkamp no sea la mejor persona para manejar la siguiente película de Alien. Y el golpe de gracia fue The Martian. The Martian de hace dos años fue una película muy exitosa. Fue una película que le gustó a muchas personas. Fue una película que a mí me gustó mucho. Me pareció muy genial. Dirigida por Ridley Scott. Y dijeron como, ahí está. Ese es el Ridley Scott que nosotros conocemos y queremos. Ese es el Ridley Scott al que nosotros queremos darle más plata para que siga haciendo películas. Y entonces Ridley Scott aprovechó y dijo como, tengo una propuesta para una nueva película de Alien. Alien Covenant. Va a estar conectada con Alien. Va a mostrarnos Aliens directamente. Vamos a mostrar todo lo de las películas antiguas que le gusta a los fans. Y al mismo tiempo lo vamos a conectar con Prometheus. Entonces todo el trabajo que se hizo en Prometheus no se va a perder. Y el estudio dijo como, listo. Entonces pusieron en espera, yo creo que eso ya está prácticamente cancelado, la quinta película de Alien. O sea, el Alien 5 dirigido por Neil Blomkamp. Y ahora tenemos como película principal en este universo actualmente esta, Alien Covenant. Entonces vemos que aquí aparecen mucho los Cinomorphs. Aparecen mucho las criaturas como tal. Y desde el título ya es absolutamente claro que esto es una película de Alien. No se llama simplemente Covenant, no se llama Paradise, como decir Prometheus que fue la pasada. Sino Alien Covenant. Quieren que todo el mundo tenga claro que esto es una película de Alien. Entonces me parece como súper interesante y quiero ver cómo lo van a conectar con la película pasada. Porque he leído por ahí que ellos van a encontrar la cabeza de David. Y que él es el que les va a contar la historia y todas estas cosas. Pero no sé, me parece que este David que vemos aquí de pronto es otro David. De pronto es otro androide. De pronto es otro sintético. Programado con la misma personalidad. Como si David fuera el sistema operativo acompañante de todas las misiones. O sea, como si todas estas misiones espaciales de Weyland-Yutani y todas estas vainas tuvieran a un David. Y que luego vamos a encontrar realmente al David de Prometheus. Y vamos a ver, o sea, en esta nave y vamos a enterarnos qué fue lo que pasó con la doctora Elizabeth Shaw. Cuál fue el final trágico que tuvo porque ella no pudo haber tenido un buen final. Y además vemos este mundo en el que todo está dado para que haya vida. Pero al parecer no hay ninguna señal de vida. No hay lo que ella dice. Escuchen. Y todo el mundo, ¿qué debemos escuchar? Que no hay nada. No hay pájaros, no hay animales, no hay ruidos, no hay nada. Además vemos que este planeta tiene vegetación humana. Que de pronto la doctora Elizabeth Shaw se vio llevar, o sea, en su camino algo sucedió. Se le acabó el combustible a la nave o algo por el estilo. Ella tuvo que entrar a este planeta y trató de hacer algo para sobrevivir un tiempo. Entonces, yo qué sé, puso estas plantaciones o algo así. Y después los huevos y todas las cosas que había en la nave misma eclosionaron y la mataron o algo. No sé, no sé. O sea, no voy a especular más porque creo que ya empiezo como a entrar en un territorio en el que cualquier cosa que diga puede ser un potencial spoiler. Aunque en realidad he hablado, pues o sea, estos análisis tienen a ser así. Entonces, no sé, de verdad estoy muy emocionado por esta película. A mí Alien me encanta. Ojalá haya muchos momentos de terror en esta película. Y digamos que eso me gustó mucho de este tráiler. Y es que sí, comienzan como con este tono festivo. Como gracias por ese sacrificio. Somos parejas. Estamos en la misión de colonización más grande que se ha hecho. Somos la esperanza de la humanidad. Como muchas personas en la Tierra están esperando nuestros resultados. Gracias por todo esto. Bajémonos a mirar en este planeta. Oh, por Dios. ¡Ay, te digo! ¡Uy, no! ¿Qué es esto tan chévere? ¡Uy, bla, 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 ta, ta, ta! Y después cuando ese diálogo del sonido. Como que todo es silencio. Y como que, no sé, es como perturbante. Es como un poco extraño. Esa falta de música o esa falta de cosa. Y como que el tono de verdad me empezó como a tensionar. Y después vimos todos estos cortes de acción. Pero, de verdad, de verdad, este tráiler me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces creo que por el momento no hay nada más que decir al respecto. Les pido, por favor, como siempre, que dejen abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció este tráiler? ¿Qué les pareció el tráiler pasado? ¿Cómo creen que se va a conectar esto con Prometheus? ¿Cuál es su propia teoría con respecto a Prometheus? Y todas esas dudas que mucha gente percibe que se dejaron en el aire. Por favor, escriban todo eso abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y síganos en las redes sociales en facebook.com. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.